Hola gemas, hablemos de esta hermosa mujer aquí mismo, ella se llama Red, conocida popularmente en Y como una hermosa mezcla, es una modelo estadounidense de tamaño incluido, creadora de contenido para mayores de 18 años, cosplayer, extrovertida y modelo de glamour internacional que es popular por su hermosa cuenta mix en Instagram y X, antes conocida como Twitter, Red nació y creció en los Estados Unidos, ella es capricornio y eso significa que él nació en el mes de enero, se describió a sí misma como la misma chica con una peluca diferente, su página de Instagram está llena de aventuras y contenidos sensuales como fotos calientes en bikini y clips de twerk, Tikrez es muy popular en las redes sociales, gracias a su muslo real, como ella misma lo ha descrito, ha estado haciendo cosplay y modelando a sí misma y a otras marcas en una hermosa mezcla y cuenta con las cuentas más importantes de Instagram, La gran monada ha estado haciendo ruido en las redes sociales desde octubre de 2019, tiene dos cuentas populares en IG, una, conocida como Beautiful Mix, tiene un número total de 924.000 y la otra, más de 380.000 seguidores, lo que la convierte en más de un millón de seguidores, Red también tiene más de 145.000 seguidores y 160.000 seguidores en Twitter y Facebook respectivamente, a Red le encanta bailar y hacer twerking, Red mide 5 pies y 8 pulgadas de alto o 172 centímetros, el tamaño de su pecho es de alrededor de 39 pulgadas y el tamaño de su cintura es de aproximadamente 32 pulgadas, tiene un asombroso tamaño de cadera de 52 pulgadas, tipo de cuerpo, muy grueso, tiene cabello oscuro y un marrón encantador, ojos, estado civil, soltero, nacionalidad, americana. Nos vemos en el próximo vídeo.